Hola una vez más hermosas, en este video les mostraré diferentes diseños de vestidos cortos, largos, entallados y con vuelo. Espero se queden hasta el final. Si usas un vestido corto con vuelo te recomiendo que utilices unos shorts cortos y sin costura por debajo para no pasar un momento incómodo. Si eres bajita los vestidos cortos son una de las mejores opciones para ti ya que hacen que tus piernas luzcan un poco más largas. Si vas a usar un vestido corto y entallado te recomiendo que uses ropa interior sin ninguna costura para que te de un mejor aspecto. Hay muchos vestidos con distintos diseños, colores y estampados para cada tipo de cuerpo. Las dejo hasta aquí lindas para que puedan terminar de apreciar estos lindos vestidos. Como uno de los Varios, otros él sentí hace falta de piernas luzcan un poco más largas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se los agradezco mucho. Bendiciones para todas. Chao.